¿Cómo afinar las cuerdas de la guitarra si no tenemos un afinador? Es decir, la primera cuerda, que es un Mi, afinaríamos con el quinto traste de la segunda cuerda, que es la misma nota. Entonces, si yo las toco a la vez, una detrás de otra, misma nota. La segunda cuerda, que es un Si, se afina con el cuarto traste de la tercera cuerda. Cuarto traste, que es un Si también. Suenan las dos iguales. La tercera cuerda, Sol, se afina con el quinto traste de la cuarta, que es Sol. Ahí está, igual. La cuarta cuerda, nota Re, con el quinto traste de la quinta cuerda. No están igualadas, voy a subir un poquito la cuarta. Ahí está. Y la quinta cuerda, que es nota La, se afina con el quinto traste de la sexta cuerda. Ahí está. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a desafinar la cuarta cuerda, la bajo. ¿Vale? Tocamos en el quinto traste de la quinta cuerda, y tiene que sonar igual que la cuarta. ¿Veis que no sona igual? Entonces, vamos a subirla, oír las cuerdas al aire. Voy subiendo. Esta sonoridad al aire, va a coincidir, me va a facilitar que ahora esté afinada. ¿Veis? Fijaros, voy a desafinar la tercera cuerda. Vamos a ver cómo suena. Subiéndola las cuerdas al aire. Ahí estaría. Re y sol, re sol, re sol. Piso el quinto traste de la cuarta. Y ahí está. Por ejemplo, vamos a desafinar la sexta cuerda. Si doy la sexta y la quinta, voy a subir la sexta poco a poco. Me falta un poquito. Ahí. Otra manera de comprobar si las cuerdas están bien afinadas es con el séptimo traste. Es decir, sexta cuerda al aire y el séptimo traste de la quinta. Esta es una más grave y más aguda, pero es la misma nota, mi. Lo mismo, quinta cuerda al aire, séptimo traste de la cuarta. Nota la. Cuarta cuerda al aire, nota re, séptimo traste de la tercera. La tercera cuerda, como está afinada, un traste menos, nota sol, tenemos que ir al octavo traste de la segunda, que es la nota sol. Y la primera cuerda, sí, con el séptimo traste de la primera. Séptimo, 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 octavo de la segunda y séptimo de la primera. Otra cosa que se puede hacer es afinar con armónicos. Es decir, nos vamos al quinto traste sin pisar del todo, simplemente rozando, sale el armónico. Quinto traste de la sexta, séptimo traste de la quinta, sacando el armónico. Misma nota. Fijaros, si estuviese afinado, no está afinado. Subo la sexta, ahí está, ahí voilà. Lo mismo con la quinto traste de la quinta, séptimo traste de la cuarta. Quinto traste de la cuarta, séptimo traste de la tercera. Tercera y segunda no coinciden. Lo hacemos de esta manera. Y segunda cuerda, quinto traste de la segunda, primer traste de la primera. Otra cosa que se puede hacer es el séptimo traste de la quinta y primera cuerda. Misma nota, un mi. Bueno, esto es una manera de comprobar cómo se afina las cuerdas al aire.